Esta noche quiero jugar, y llegué a estar canto con mi amor Oye, Kevin, con un cariño para mí en mi cabello ¡Hombre! Regalame esta noche, regalame tu vida Regalame esta noche, regalame tu vida ¡Hombre! Regalame esta noche, regalame tu vida ¡En Los Ángeles! ¡Dóndele! Esta noche quiero volar, a la linda nuda por tu amor. Esta noche quiero volar, en un trame justo con el sol. Esta noche quiero volar, a la linda nuda por tu amor. Esta noche quiero volar, que llega tan alto como el sol. Esta noche quiero volar, a la linda nuda por tu amor. Esta noche quiero volar, a la linda nuda por tu amor. La linda nuda por tu amor. ¡A la linda nuda por tu amor! El color del mar me acompaña La cual llevará Quien aranjo, que te da Andrew Moore Querido El color del mar me acompaña El color del mar me acompaña